Es muy difícil y muy contento de ver que personas emprendedoras se ocupen de nosotros, como Mary Eri, que se han concentrado a mi vida su atención en cuanto a la promoción de los valores musicales de esta ciudad. Y los años que cuentan con mi apoyo por esa razón, siempre los seguiré apoyando mientras no puedan, y siempre los voy a cruzar a que siguen haciendo lo que están haciendo, porque a veces la pena de que tengan que venir desde el occidente, hacer lo que nosotros tenemos que ver estos tiempos. Y creo que felicito esa iniciativa de ustedes, y además están diciendo que ustedes me tienen aquí para seguir desarrollando el plan de promoción de la cultura sanitaria. Gracias.